Muy buenos días para todos. Al iniciar este regalo de Dios, la nueva jornada, y hacerlo con salud, con paz, con alegría, con la familia, con el pan necesario, pues no tenemos más sino darle gracias a Dios. Para este saludo me acompaña el padre Juan Carlos Vargas. Él es el parroco de la parroquia San José de nuestra ciudad de Duitama. Él nos quiere contar cómo ha vivido este tiempo y el apoyo que cada parroquia puede hacer a las diversas comunidades. Bienvenido, padre Juan Carlos. Gracias, Monseñor Misael. Un saludo especial para todas las personas que escuchan este saludo mañanero. Desde la parroquia San José Obrero de Duitama, mi persona, padre Juan Carlos Vargas Niño, con toda esta querida comunidad parroquial, estamos compartiendo con ustedes que las familias aquí en la parroquia se unen en la oración. Que este saludo llega a muchas personas gracias a Dios en nuestra comunidad y en muchos otros lugares donde es en buena hora, bienvenido, un mensaje que nos aliente. Las personas también en la parroquia están meditando la palabra de Dios, orando el Santo Rosario. Quiero agradecer a todas las personas para que nos unamos espiritualmente con todos los sacerdotes de la diócesis, del departamento, de Colombia y del mundo entero, porque nosotros celebramos naturalmente, porque nos lo piden las indicaciones en privado. Pero de corazón estamos pensando en cada familia, los estamos acompañando, en cada uno de nuestros enfermos, de nuestros adultos mayores, de nuestros niños y jóvenes, de nuestras parejas en el sagrado matrimonio, de nuestros trabajadores, porque acá en San José Obrero encomendamos a todos nuestros trabajadores, a todos los profesionales. Necesitamos que el Dios Providente, por intercesión de nuestro Santo Patrono, envíe a todas las familias, y en especial a las familias de los enfermitos y a las familias más necesitadas, ese pan de cada día, esos medios indispensables para subsistir y para afrontar, salir adelante en esta crisis. Estamos en oración y sólo el Señor nos sacará adelante de esta pandemia. Confiemos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que el manto de la Santísima Virgen María nos favorezca a todos. Nuestra Señora de Monguí la invocamos. También el Niño Jesús, patrono de Duitama, con su docilidad, con su humildad, con su sencillez. También nos traiga el remedio divino del buen Dios y San José Obrero, en sus manos, nos asista a todos, a las familias, a los que escuchamos esos mensajes que son oportunos y que así también vamos todos unidos para sobrellevar y al final para darle gracias a Dios y lo daremos y lo daremos de verdad solemnemente cuando superemos todos ese momento difícil de la historia que vive la humanidad. Pero estamos en las manos de Dios y con Él saldremos. Con Él seguiremos adelante. Gracias, Monseñor. Un agradecimiento al Padre Juan Carlos y a todos los sacerdotes que desde sus parroquias, desde sus comunidades han estado muy pendientes de sus feligreses y por eso nuestros feligreses se sienten agradecidos porque han contado con ese apoyo, con esa palabra de esperanza. que el Señor nos llene a todos de sabiduría, de amor, de entrega para poder seguir sirviendo de la mejor manera. Colocamos nuestra jornada bajo la protección de la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Dios nos bendiga y nos llene de paz y de amor en esta nueva jornada vivida en familia.